hola pofimático que tal pues nada en el vídeo de hoy vamos a explicar la función buscar v que es una función de búsquedas al igual que buscar te va a permitir realizar búsquedas en tablas a partir de un dato que ya tengas vale en este caso los parámetros serían cuatro tenemos por un lado el valor buscado que es el dato que yo tengo imaginad que yo quiero obtener el nombre de un trabajador y tengo su código o su dni pues nada aquí te tendremos que escribir ese código vale el segundo parámetro sería el rango vale y el rango tenéis que tener mucho cuidado porque tenéis que seleccionar desde la columna que estáis buscando es decir si estamos buscando el código pues desde el código hacia adelante con el tercer parámetro tenéis que tener mucho cuidado porque es el número de la columna con respecto al rango que está seleccionado no es con respecto a la tabla ni con respecto a la hoja de excel no es con respecto a la selección ahora lo después lo vamos a ver con un ejemplo vale y por último el último parámetro es coincidencia aproximada ahí es donde nosotros le vamos a decir si queremos buscar exactamente ese dni o un dni que se le aproxime vale aquí normalmente se le va a poner siempre un cero o un falso porque nosotros lo que queremos hacer es justamente buscar un valor exacto vale pues nada vamos a ver con este ejemplo aquí tengo yo una tabla si os fijáis no está ordenada por ningún criterio en particular digamos que por código no está ordenada por dni tampoco con lo cual nos vamos a permitir justamente de trabajar con la función buscar v y ver su potencial vale aquí voy a poner por ejemplo el identificador yo voy a buscar el número 10 vale ya que empezamos buscar v valor buscado que es lo que quiero buscar este código el código 10 punto y coma acordaros lo que os he dicho la primera columna del rango debe contener el valor que buscas como yo estoy buscando el número 10 tengo que empezar a buscar desde aquí vale el rango empiezo desde ahí y después podéis llegar hasta el final o podéis llegar hasta donde queráis como yo os quiero obtener el nombre podría llegar hasta aquí y seleccionar el rango hasta aquí a mí me gusta seleccionar todo el rango vale voy a seleccionarlo todo ahora os diré por qué punto y coma y ahora después tenemos que decirle el número de la columna indicador de columna en este caso yo quiero obtener el nombre con lo cual esta sería la columna 1 de mi selección que sería la roja vale la 1 la 2 pues le pongo un 2 ahí estaría punto y coma y aquí le tengo que decir si yo quiero buscar exactamente el de el código 10 o quiero buscar un valor que se le aproxime al 10 pues yo lo que quiero es buscar exactamente el 10 con lo cual le tengo que poner coincidencia exacta veis que aparece aquí coincidencia exacta le podéis poner con la palabra falso hola o el 0 que es lo mismo vale cierro paréntesis y aquí me dice que es puri el número 10 es puri vale si yo aquí pongo el 3 me dice que es justo vale perfecto vamos a dejar el día vamos con el sueldo buscar v exactamente igual valor buscado el mismo número 10 punto y coma donde lo quiero buscar desde aquí y quiero llegar hasta el final punto y coma y el número de la columna sería la 1 2 3 4 5 la 6 pues le pongo un 6 y luego el 0 para decirle que quiero que busque exactamente el número 10 y ya tenemos aquí el sueldo de puri perfecto vale porque os decía lo de seleccionar hasta el final porque si yo tengo que hacer un montón de búsquedas lo bueno que tiene es que después puedo copiarme la fórmula de arriba y pegarla aquí abajo y después cambiar el 2 por el 6 y listo vale vamos a ver un ejemplo en el que nos va a fallar el buscar v y ahora ahora veremos por qué vale imaginad que yo quiero buscar un dni en concreto yo quiero buscar este de aquí que era el de puri nada vengo aquí lo pego aquí y ahora aquí le voy a decir vale buscar v valor buscado este dni punto y coma rango donde quiero buscarlo vale aquí tenéis que tener cuidado no podéis hacer esto como antes vale porque la primera columna tiene que tener el dni con lo cual la selección va a ser a partir del dni hasta el final punto y coma que columna quiero obtener tener cuidado no es el sueldo y en este caso no es la 6 sino sería la 1 la 2 la 3 la 4 y después el 0 paréntesis y ahí está ya el sueldo de puri hasta ahí perfecto y ahora vamos a ver el nombre que aquí es donde vamos a tener el problemilla buscar v valor buscado este dni punto y coma donde lo quiero buscar si os fijáis al seleccionar el rango me doy cuenta que el valor que estoy buscando el valor que quiero obtener está justo a la izquierda con lo cual no podría utilizar la función buscar v porque no me permite seleccionar hacia atrás en este caso pues tendríamos que utilizar un método alternativo que sería como hemos visto en otros vídeos la función índice más coincidir o si tienes una versión de excel bastante nueva la función buscar x voy a dejar arriba un enlace de un ejercicio en el que justamente explicó esta parte echar un vistazo porque no te va a quedar ninguna duda y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado dale like suscríbete activa la campanita y te veo en el siguiente adiós